todos ustedes caminaron todo eso y entonces por aquí subieron mire el mirador de estado en la casa las vacas la biblioteca porque la casa de las vacas porque pues obviamente en estos territorios la gente dormía con sus vacas en sus casas y el día de la leche y ese lote que ustedes ven ahí donde dice solidaridad es el lote de nosotros nosotros estamos ahí un hostal en guagua con hamacas gratuito para que la gente venga a tomar fotografías y están los jóvenes están haciendo una cosa que comenzan a veces las las iluminaciones todavía pero más ratico Comenzan a ver la iluminación ¿Ven que se va a parar el cabrón? Se paró, se paró, se paró el cabrón Eso que no está metiendo Cuando está metiendo el colgón Es eso ¿Pero qué tal les ha parecido la camineta? ¿Sí? ¿Qué es la camineta? Y la hizo y debe de gustar porque la hizo A regañar este pero la hizo El reto sí lo es Y el balonazo con pelado ¿Ah, sí? ¿Pueden jugar con los pelados? Claro, si le van a pegar un balonazo Ahí ya, mire, ese es el dólar sili Que está ya quemado Claro, dos Y esos Abajo ya recogieron la basura Para poder hacer esa pared Y quedó una basura quemada arriba Por eso en el museo Ustedes vieron una cantidad de cosas quemadas Si me reconozco de ahí Esta es la galería Siloela Que ustedes ven allá Son confiscados a la mafia Igual que estos de acá, sí Bueno, estamos terminando esta ruta A la memoria por si lo ve Hoy, lunes 29 de los 10 de febrero, el 21 Ruta que hacemos terrestre Y la hacemos también aérea Contándoles la historia del territorio A los visitantes Cuidémonos mucho Hacemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia Recuerden que ya se apretaron Por los estrellas y unidos Por este monstruo global Por eso es de vital importancia Hacemos el tapabocas No les sugerimos que se vacune O no se vacune Es una cuestión individual de ustedes Tienen su derecho a no hacerlo Pero si a todos vacunados O no vacunados Les solicitamos que hicamos tapabocas Para contener este monstruo global Invento o no invento Está aquí Y nos está matando la gente Y hemos terminado la ruta A la memoria por el día de hoy Con estudiantes de arte De la Universidad de Madrid Que feliz estamos A ver a los estudiantes de la Universidad Fuera A ver a los estudiantes de la Universidad Fuera A ver a los estudiantes de la Universidad Fuera A ver a los estudiantes de la Universidad Fuera A ver a los estudiantes de la Universidad Fuera A ver a los estudiantes de la Universidad Fuera A ver a los estudiantes de la Universidad Fuera A ver a los estudiantes de la Universidad Fuera A ver a los estudiantes de la Universidad Fuera A ver a los estudiantes de la Universidad Fuera El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo